¡Suscríbete al canal! Y en realidad fue medio, medio, porque los llamo a papá y le digo, ¿dónde están? En casa ya, venían de cenar ellos. Y le digo, ah, vamos a pasar con Martín para tomar un cafecito, así charlamos un rato, tengo un regalito para mamá, un perfume, que era verdad, pero no era emotivo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Entonces, bueno, dale, vénganse, once y media de la noche. Llegamos y ya me miró con cara de, mmm, esto es raro. Mmm, once y media de tomar café. Y, bueno, tomamos cafecito, la cosa transcurría normalmente, todo lo normal que puede ser en la familia Calabro, porque Carla estaba subida a la mesa del comedor diario cambiando una dicroica. O sea, Carla estaba subida. Conté la anécdota, conté la anécdota de las litros. Bueno, entonces me dice, hija, pasame una dicroica, agarro una caja y me encuentro con 40 lamparitas. Una dice, no anda. ¿Para qué guardas las que no andas? Otra decía, más o menos. Ah, no puedo creer, no. Y otra decía, casi quemada. No. Y lo peor del caso, ¿sabés qué fue? Digo, papi, ¿para qué guardás esto? Pero, ¿qué cosa de tu madre? Coca, ¿cómo guardaste esto? Es letra tuya, Juan Carlos. No, no, me morí, me morí. O sea, todas las familias así personalizadas. Bueno, y después de ese episodio que estaba, papá subido arriba de la mesa, Martín sosteniéndole la linterna, porque es alto, y llegaba. Y además la silla que tenía arriba de la mesa. Arriba de la mesa tenía una silla. Tenía una silla y después, bueno, después de todo eso nos logramos sentar a tomar un tecito. Sí. Y ahí se lo dije. Que van a ser abuelos. Y mi papá me dijo, ya sabía, lo del cafecito no me lo creía, así que bueno. ¿En serio? Te conoce mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!